Alejandra, yo le escucho que usted dice que quiere bajar de peso, que no se siente cómoda como está, pero yo la veo de bien, buen cuerpo, buena cintura, tiene todo, es guapa, tiene plata. Si fuera así, ya María, yo no estoy ya ni aquí. No, no estuviera. Yo necesito una consulta, ya. Entonces yo quiero como que bajar por aquí atrás, esto que tengo, quiero bajar los brazos, Lupita quiere subir. Hay un ratito, un ratito, un ratito, en la consulta. Bueno, yo realmente. Las veces un ratito, en la consulta, vale. No estoy sacurando consulta, estoy hablando yo con la nutricionista, tú solamente eres un alumno más, así que no me vengas a estar cubrando consulta tú. Yo sé que tú la cargas solo para que te ande ahí dando de comer lo que tú supuestamente es sano, ¿ah? No, no, pues sí. No, no, sí le he dado un buen trabajo a él, para que la esposa, que es la que se está encargando de la alimentación, de Mario. Carga, carga, carga la comida ya preparada. No come en su casa, no come en su casa. No come en la calle, herida, come en la casa. Come en la casa, y yo no cobro por consulta, ya. No cobro por consulta. No cobro por consulta. No cobro por consulta. Ya ves que tú eres el que me quieres correr por la consulta. Así que Lupita y yo vamos a ir conversando, a ver. Lupita quiere subir, qué más o menos, ella necesita más. Ella necesita mayor cantidad de carbohidratos, mayor cantidad de proteína, una buena dieta, de manera estructurada, que le aporte todos los nutrientes que ella necesita. Por ejemplo, el consumo de carbohidratos, carbohidratos complejos, ¿ya? Entonces, no solamente es comer de todo, sino saber comer alimentos de manera específica, que nos van a ayudar al objetivo que en este caso ella tiene. ¿Y nos vas a hacer, por ejemplo, vamos a tomar las medidas para ver? Sí, obviamente, sí. Aquí no caro las cosas, pero sí, yo solicito información. Como todo mi trabajo es online, por lo general. Ahorita no tengo consultorio. Entonces, yo lo que hago es pedirle información, nombres, peso, edad, talla, fotos. Y ahorita yo te tomaría las fotos para llevarlas. Y obviamente, tomar en cuenta lo que te gusta, cómo normalmente has estado llevando la alimentación, lo que no te gusta, para tampoco imponerte alimentos que, o sea, que no te vayan a gustar. Entonces, para que la dieta se vuelva súper dinámica. Y también, o sea, yo estoy pendiente ahí, jalándole las orejas, escribiendo, que me envíen evidencia y todo, para ver, pues, si están cumpliendo. Y Mario, sí, tenés mi evidencia. Él, la esposa, ¿ves? Todos los días, la fotito del desayuno. Yo creo que Mario toma la foto, lo deja por ahí, y se agarra su plato, su arroz con huevo ahí. No, ya no, ya no, ahorita no. Pregúntale que estás desayunando. Pues no seas así, no seas así, oye. ¿Qué estás desayunando? ¿Por qué le dices eso a las desayunas? Ah, sí, es verdad. Yo, no, no, yo desayuno lo que ella me... A ver, ¿cuál es el desayuno que me va? Él está desayunando ahorita avena, tres huevos y fruta. Mi mujer me dio dos huevos nomás. ¿Por qué pude irle dos huevos? Se quedó teniendo uno. No, no, en serio. Se quedó teniendo un gimnasio un día, pues si tú crees que me rendía. No rindes, Mario. No rindes. No, porque ella cree... Póngale peso, dice que yo estoy fuerte. Se quedaba nomás. Ella cree que yo soy joven, pero yo no soy joven, yo soy ya. Yo soy anciano. Ahí poco a poco, Mario. Poco a poco. Lo que ella tiene que priorizar en estos momentos es el ejercicio cardiovascular, empezar a caminar, a andar en bicicleta, hasta por la edad. ¿Para qué? ¿Qué le te digo? ¿Por la edad? No, pero la edad yo ya tengo mis años. ¿Cuántos años crees que tengo yo? No sé. 66 años, 67, sí. No parece. No parece, pero tengo la edad. Sí. No parece, pero tengo la edad. Estoy haciendo unos 80. Mentira, mentira. Se te ve mejor. No importa que me vea más joven, pero tengo la edad. Sí o no, Lupita. ¿Qué le parece? Bueno, Lupita, ¿casa o soltera? Soltera. Sí. Sí.